Me suena Lovers, estoy súper contenta porque tengo aquí juntito a mi pañalita hermosa brada, Jessy Díaz. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, ¿y tú? Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Siempre traes la mejor energía, la mejor actitud, esa sonrisota. Yo no sé cómo le haces, mujer, porque estás en todos lados, subes para arriba, para abajo. Bueno, de verdad, y estás hoy aquí presente para grabar las entradas. Al pie del cañón con mi familia de esta historia y me suena. Feliz, feliz en el metro de la Ciudad de México. Eso, oye, ¿ya te habías subido al metro antes? Es la primera vez, confiesa. Ay, amiga, o sea, ¿pues qué crees que soy súper fresa o qué, güey? No, ya me habías subido. Me consta que al sea te ibas en camión, luego en metro y así. Obviamente, yo le, yo vengo de abajo, le, 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 hasta lacheado. Le, le, hasta lacheado, amiga. Ya sé, te iba a salir una palabra que no era. Exacto, por eso me quedé, le, 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 tan lacheado. Aquí estoy para, aquí estoy para decirte, amiga, la palabra. Exacto, para salvarme. Oye, Jessy, ¿y qué has sentido de estar en estos momentos aquí grabando con todo este elenco? Que es difícil, ¿eh? Como reunir a tantas personalidades en este medio. Está cañón, es lo que estaba viendo ahorita en maquillaje, donde nos están maquillando, en los camerinos. Somos demasiados. Es tanto elenco que mis respetos que pudieron reunir a todos, pudieron vestirnos a todos, maquillarnos a todos. O sea, está muy padre. Yo creo que van a quedar bien bonitas las entradas. Y estoy feliz, feliz de sí poder haberlo logrado, porque como estoy en otra serie, de pronto dije, a lo mejor no lo voy a lograr hoy, pero justo todo se acomodó y estoy aquí. Qué emoción, por lo que pasan las cosas. Hicimos alrededor de 36 actores que vamos a estar bailando, cantando, disfrutando. La verdad es que es una gran producción, que no cualquiera hace unas entradas en el metro milles, así que que no se las pierdan, nos están buenísimas. Buenísimas, no se las pierdan, por favor, esta historia me suena. Te quiero, te adoro. Buenísimas, no se las pierdan.